...de lo que es la PENER a nivel estatal. Actualmente nos encontramos realizando esta cadena humana en presión ante las negativas que ha tenido la CEP a nivel federal, puesto que se han enarbolado demandas que son demandas muy básicas, que van destinadas principalmente para que los estudiantes puedan acceder a mejores niveles de educación. En toda la República Mexicana a nivel nacional, por así decirlo, se han enarbolado estas demandas que, como les comentaba, van desde demandas desde becas hasta construcciones de aulas y mobiliario, que es principalmente lo que se ha venido exigiendo. Aquí en el estado de San Luis Potosí también hay demandas que la CEP ha venido de alguna u otra manera no resolviendo, únicamente se han venido dando largas ante las soluciones y en eso ha quedado, no se ha dado una respuesta concreta. El día de hoy, a nivel nacional, se están organizando cadenas humanas en las principales capitales de la República Mexicana, al igual que de esta forma. Pareciera que es algo muy pequeño, pero de esta manera estamos contribuyendo para que vean que los estudiantes, de una manera organizada, estamos exigiendo lo que es nuestro derecho a la educación y que es nuestro principal pilar, un principal pilar de lucha, que es llevar la educación incluso a los lugares más alejados, a los lugares donde se cuenta con mayores dificultades para que los estudiantes se puedan preparar y puedan servir para el beneficio del propio país, de la propia sociedad, que bastante lo necesita. La falta de negociaciones que únicamente nos dan largas ante estos problemas, ante estas demandas que se han enarbolado, pues no nos queda otra manera más que organizarnos, luchar y ver que los estudiantes estamos al pie de lucha y que vamos a seguir exigiendo nuestro derecho a la educación, que es un derecho que nos corresponde para que nos podamos preparar, que es un derecho fundamental para el hombre para que pueda poner una educación integral. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? Pues vamos a estar un periodo aproximadamente de dos horas, que es también el periodo que se está realizando en los demás estados y pues es una forma diferente de luchar. Nosotros no estamos luchando con groserías, no estamos luchando de una manera desorganizada. Aquí se puede ver incluso la educación de los estudiantes, podemos ver que los estudiantes pues estamos viendo una forma distinta de exigir nuestros derechos. Gracias. Gracias.